Muy buenas tardes, excelentísimo señor alcalde don José María García Urbano, miembros de la corporación, representante de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, representante de las diferentes asociaciones y hermandades de nuestra localidad, miembros de la policía local, con don Alfredo al frente, familiares, amigos, que en este día tan especial van a compartir con nosotros la festividad de nuestros santos patronos San Miguel, San Rafael y San Graviel. Sean todos bienvenidos. Sin más dilación, se procede a nombrar a los siguientes agentes que, con su esfuerzo, mucho más allá del exigible a su cargo, han conseguido que sus meritorias actuaciones, felicitadas en el pleno de la corporación, dignificar el trabajo del cuerpo de la policía local. Felicitación pública individual concedida, según lo establecido en el reglamento orgánico y de servicios del cuerpo de la policía local de Estepona, por un servicio o una actuación que redunde en beneficio de la corporación o sea de utilidad para el servicio policial. Agentes, doña Tamara Lorena Pastor Emíguez, don Miguel Ángel Burgos Martín, don Bernardo Pérez Collado, don Francisco Ijano Lucena, don José Manuel Bonilla Pérez, don Juan Manuel Falcón de los Ríos, don David Pérez Vázquez, don Juan Daniel Jabaloyes Orcajada, don Juan Francisco García Vélez, don Francisco Mata Caravaca, don José Antonio Rubio Cárdenas, don Raúl Cadenas Gutiérrez, don Antonio Bueno Romero y don Cristóbal Granados Andrade. Solicitaría para todos ellos un fuerte aplauso, por favor. Solicito la presencia del jefe de la policía local, por favor, para hacer una entrega a miembros no adscritos a la jefatura de policía local. A don Miguel Ángel Sepúlveda Galeano, por favor, por su trayectoria profesional vinculada al cuerpo de la policía local de Estepona. A don David Pérez Vázquez, por su enorme dedicación y entrega diaria en pro del bien de la ciudadanía. A doña María Angustia Rodríguez Bracho, funcionaria de este ayuntamiento, por su vinculación con esta policía local en su extensa trayectoria profesional. Y a don Manuel Simón Partal, por su larga y fructífera trayectoria profesional como funcionario de este ayuntamiento y su generosa vinculación con el cuerpo de la policía local. Solicito la presencia del señor alcalde para entregar las medallas al mérito policial con distintivo marrón. Medalla al mérito con distintivo marrón, concedida según lo establecido en el reglamento orgánico y de servicios del cuerpo de la policía local de la vía de Estepona, por llevar 15 años de servicio activo continuado sin haber sido sancionado por falta graves o muy graves. Irán saliendo de tres en tres. Don José María Guerrero Flores, don Juan Manuel Ocaña de Hoyos y don Juan Antonio García Quero. Don Juan Manuel Ocaña de Hoyos y don Juan Manuel Ocaña de Hoyos y don Juan Carlos Jonathan Fernández de la Puebla, don José Manuel Hidalgo Fernández y don José Antonio Rubio Cárdenas. Don José Oscar López Hidalgo, don José María Pérez Moya y doña Natividad Paz Vandelbrul. Don Juan Manuel Ocaña de Hoyos y don Juan Manuel Ocaña de Hoyos y don Juan Manuel Ocaña de Hoyos y don Juan Carlos Medalla al mérito policial con distintivo verde. Concedida, según lo establecido en el reglamento orgánico y de servicios del cuerpo de la policía local de la vía de Estepona, por llevar 20 años de servicio activo continuado sin haber sido sancionado por falta de trabajo. Para los dos siguientes agentes, quisiera contar con la presencia de Mariló Solano para que le haga entrega a su hermano, don Juan Antonio Solano Gámez y don David Piñas Rodríguez. Gracias. Medalla al mérito policial con distintivo azul, concedía, según lo establecido en el Reglamento Orgánico y de Servicios del Cuerpo de la Policía Local de la Villa de Estepona, por llevar 30 años de servicio activo continuado sin haber sido sancionado por faltas graves o muy graves para los siguientes agentes. Sus inspectores, don Juan Antonio Parra Narváez, don José Chacón Macías y un servidor de ustedes, Juan Francisco Carabacalarcon. Gracias. Gracias. Oficiales, don Sebastián Márquez Carabaca y don Antonio Villalba Delgado. Gracias. Gracias. Agentes de Policía, don Miguel Ángel Sarmiento Reviriego, don Miguel Alaminos García, don Diego Ángel Bracho Palma. Gracias. Don Francisco José Sánchez Soto, don Marcos Murillo de Aro, don Juan Carlos Santa María Quintano. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Doña María Inmaculada Contreras López, don Francisco Ángel Bazán Castellano, doña Rosa Ángela Aranda Quirós. Aplausos. 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 Doña María de los Ángeles González Quiñones y doña María José Ordoñez del Río. Aplausos. 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 Medalla al mérito policial con distintivo morado, concedida según lo establecido en el reglamento orgánico y de servicios del cuerpo de la policía local de la vía de Estepona, por llevar 40 años en servicio de activo continuado sin haber sido sancionado por faltas graves o muy graves. Don José Villalba Delgado. Aplausos. Aplausos. Me salto el protocolo antes de que se siente el homenajeado. El aplauso más grande de la tarde a alguien que ha prestado 40 años de servicios a este país. Aplausos. Entrega de medalla al mérito policial con distintivo blanco. Medalla al mérito policial con distintivo blanco, concedida según lo establecido en el reglamento orgánico y de servicios del cuerpo de la policía local de la vía de Estepona, por A. Observar una conducta que, sin llegar a las condiciones exigidas para la medalla al mérito policial con distintivo rojo, merezca especial recompensa en consideración a hechos distinguidos y extraordinarios en los servicios prestados en su quehacer diario. El agente, don José Antonio Joabar Pastor, se incorpora a la plantilla de esta policía local en el año 2002. Ha estado destinado en distintas unidades, incluida la unidad de paisano, estando actualmente destinado en la unidad de apoyo y prevención de esta jefatura, en la que ha participado en importantes y numerosas intervenciones, por las que ha sido felicitado en diversas sesiones plenarias. Es por todo ello, por lo que es, sin duda, merecedor de recibir la medalla al mérito policial con distintivo blanco. Agente, don José Antonio Escobar Pastor. Agente, don José Antonio Escobar Pastor. La Mónica Martínez Sánchez se incorpora en esta jefatura de policía local en el año 2005. Desde entonces, ha destacado por su entrega y dedicación a la labor policial, demostrando un gran afán por mejorar cada día. Ha estado destinada en distintas unidades, estando actualmente destinada en la unidad de apoyo y prevención de esta jefatura, en la que ha participado en incontables intervenciones con éxito, que han sido refrendadas y felicitadas en diversas sesiones plenarias. Es por todo ello, por lo que es, sin duda, merecedora de recibir la medalla policial con distintivo blanco al mérito. Agente, doña Mónica Martínez Sánchez. Aplausos. Agente, don José Manuel Lucas Rodríguez, ingresa en este cuerpo de la policía local. La policía local en el año 1997 y, desde el mismo día de su ingreso, ha destacado en todas las unidades en las que ha prestado sus servicios a la ciudad de Estepona. Tráfico, GOI, grupos operativos, unidad en la que ejerce en la actualidad y en la que desempeña sus funciones con esmero. En todos estos años, su rendimiento ha sido sobresaliente y constante, habiendo sido felicitado tanto por sus superiores como por el Pleno Municipal. Es por todo ello, por lo que es, sin duda, merecedor de recibir la medalla al mérito policial con distintivo blanco al agente, don José Manuel Luque Rodríguez. Aplausos. 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 El agente, don Rafael Mena Macías, ingresa en el cuerpo de la policía local de Estepona en el año 1996, después de haberse iniciado en la carrera militar, llegando a ser cabo de la policía militar. Desde su incorporación a este cuerpo, esta agente se ha ganado el respeto de sus mandos directos, así como del resto de mandos policiales y sus propios compañeros. En la actualidad, ejerce sus funciones en un grupo operativo, donde es espejo de profesionalidad para todos. Es por ello, por lo que es, sin duda, merecedor de recibir la medalla al mérito policial con distintivo blanco, el agente, don Rafael Mena Macías. Aplausos. 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 El oficial del cuerpo de la policía local de Estepona, desde este mismo año, don Antonio Jesús Izquierdo Bueno Rodríguez, comenzó su carrera policial en el año 2005 en la vecina localidad de Casares. Al siguiente año, consigue aprobar la oposición como policía local de Estepona y, desde entonces, ha ido desarrollando una brillante labor principalmente en los grupos operativos, donde su profesionalidad y dedicación ha sido siempre destacada por sus superiores, ganándose el respeto de todos sus compañeros. Es por todo ello, por lo que es, sin duda, merecedor de recibir la medalla al mérito policial con distintivo blanco, el oficial don Antonio Jesús Izquierdo Bueno Rodríguez. Aplausos. 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 El inspector de la Policía Nacional, don Mario Leiro Fernández, ingresó en este cuerpo en su escala básica en el año 2003. Desde el año 2008, promociona alcanzando la categoría de inspector de la Policía Nacional. Es en el año 2011 cuando es destinado a la comisaría local de Estepona y, tras un paréntesis de dos años en Madrid, donde se pone de manifiesto su personalidad y su búsqueda de nuevos retos, vuelve en 2015 para ejercer la jefatura de Policía Judicial para, un poco más tarde, ostentar la jefatura del Grupo de la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Costa del Sol. En toda su trayectoria, en nuestra localidad, ha procurado siempre la colaboración de la Policía Local, propiciando el estrechamiento entre ambas instituciones. Es por todo ello, por lo que es, sin duda, merecedor de recibir la medalla al mérito policial y con distintivo blanco, el inspector don Mario Leiro Fernández. Gracias. 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 El inspector de Policía Nacional, don Pedro Luis Bardón García, ingresó en el Cuerpo Superior de Policía en el año 1982, llegando a inspector jefe en el año 2001, contando con una dilatada trayectoria a sus espaldas, especialmente en el campo de la aviación. Su llegada a nuestra provincia la realiza en el año 1988 y, desde entonces, su prestigio y responsabilidad han ido en aumento hasta que, en el año 2009, adquirió el cargo que ostenta en la actualidad como jefe de la base de medios aéreos de Málaga. Es desde este puesto desde donde desarrolla una serie de tareas fundamentales para salvaguardar la seguridad de toda nuestra provincia y, especialmente, de nuestra ciudad, gracias a su amplísima experiencia y profesionalidad reconocida en multitud de condecoraciones a lo largo de su trayectoria profesional. Pido, por favor, a don Alfredo que suba, porque es por todo ello, por lo que es, sin duda, merecedor de recibir la medalla al mérito policial con distintivo blanco, el inspector don Pedro Luis Bardón García. Gracias. 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 Buenos días. Con su permiso, señor alcalde, señora subdelegada del Gobierno, recibo esta condecoración en nombre del compañero y el mío, dando las gracias a la Corporación del Excelentísimo Ayuntamiento de Estepona, con el que nosotros, en nuestro trabajo, en tantas ocasiones hemos colaborado. Y aprovecho la ocasión para nuestro antiguo comisario darle también las gracias por el apoyo que hemos tenido y, finalmente, las enormes ocasiones en las que colaboramos con su policía local, que esperamos en un futuro así lo sigamos realizando. Con mucho honor llevo esta condecoración y se la voy a transmitir a mis compañeros del Servicio de Helicópteros. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 El conde Rudolf Graf von Chemburg, más conocido como nuestro conde Rudi, ha desarrollado una labor fundamental en el desarrollo turístico de toda nuestra zona y de la Costa del Sol, teniendo en su labor una repercusión económica y social extraordinaria, de las que se benefician hoy en día todos los ciudadanos que vivimos en la Costa del Sol. Desde que terminara sus estudios en la Escuela de Hostelería de Lausanne, ha dedicado toda su vida al turismo y la hostelería, lo que le ha valido un enorme reconocimiento de toda la sociedad. Con su labor, con su conocimiento y con su experiencia en el sector turístico, ha dado a conocer el nombre de nuestra zona en todo el mundo. Es por todo ello por lo que es sin duda merecedor de recibir la medalla al mérito policial con distintivo blanco, el conde Rudolf Graf von Chemburg. Aplausos. 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 tan merecidos a mí feliz para el humilde servidor de este pueblo que yo desde 65 años considero como mi nueva patria aquí me siento uno de vosotros gracias que habéis vosotros ofrecido me tanta hospitalidad a mí y a mi esposa la princesa María Luisa hasta mis dos hijos que nacieron en Málaga son puros malagueños ya no yo como adopción y esta tarde había recibido esa distinción tan honorable y considerado francamente como uno de los grandes grandes elogios que puedo recibir en mi vida todavía me da la ocasión me da a todos aquí presentes pero especialmente al alcalde y la alcalde vicealcal y todos aquí presentes especialmente la delegada del gobierno que ha dado todavía un toque muy especial a esta entrega de gracias me faltan palabras para que ya he dicho demasiado lo que quiero decir aquí me siento en casa y se lo agradezco especialmente a la policía de aquí que nos cuida día y noche también jamás nos ha pasado algo ni en la casa ni a las personas gracias a todos viva España doña María Gámez-Gámez es en la actualidad la subdelegada del gobierno en Málaga su trayectoria profesional ha estado siempre ligada a la administración y a la defensa de los intereses de nuestra sociedad ya en el año 1992 comienza a trabajar en la oficina del defensor del pueblo en Sevilla para pasar un poco más tarde del cuerpo superior de administraciones generales de la Junta de Andalucía desde entonces y a partir del año 1997 su trayectoria profesional quedará ligada a Málaga ocupando numerosos cargos de responsabilidad en nuestra provincia y en todos ha dejado muestras de su capacidad y entrega a la labor pública por ello fue nombrada subdelegada del gobierno en nuestra provincia y desde el primer momento ha mostrado su interés por este Pona poniendo todos los medios a su alcance para proteger y salvaguardar los intereses de todos nuestros vecinos es por todo ello por lo que es sin duda merecedora de recibir la medalla al mérito policial con distintivo blanco la subdelegada del gobierno doña María Gámez Gámez dado que fue una propuesta llevada al pleno y adoptada también por unanimidad voy a pedir en esta ocasión que todos los miembros de la corporación se acerquen por favor aplausos gracias buenas tardes muchas gracias alcalde muchas gracias a todos los miembros de la corporación y sobre todo también muchas felicitaciones para todos los que han tenido un distintivo un reconocimiento en el día de hoy fuerza y cuerpo de seguridad del estado felicidad especialmente a la policía local en el día de sus patronos y mostrarles sinceramente aunque sean palabras muy usadas en los reconocimientos el pudor que siento por recibir un galardón un reconocimiento un distintivo para lo que considero que es obligación de todo servidor público considero que lo que he hecho estos años es sencillamente lo que correspondía y a lo que nos une toda esta gran familia de servidores públicos cada uno en su faceta por lo tanto agradecida aunque turbada de alguna manera y emocionada en lo personal lo sabe el alcalde y lo saben muchos por los vínculos que tengo con Estepona como subdelegada en este tiempo las veces que he acudido a veces por hechos desgraciados otras veces por hechos también festivos afortunadamente pero sobre todo por los años que viví aquí como niña como la hija del farero del faro de Estepona por lo tanto la subdelegada de hoy da las gracias y la niña que fui ayer hace unos cuantos ayeres también está muy agradecida porque volver aquí también es volver a casa y a todos esos recuerdos tan felices en el faro en la plaza de toros en los colegios donde pasé los años probablemente más felices de mi vida así que muchas gracias a continuación tiene la palabra el jefe de la policía local de Estepona el inspector don Alfredo Torres Rojas con su permiso señor alcalde ilustrísimo señor alcalde ilustrísimas autoridades civiles militares miembros de la corporación compañeros familiares y amigos muy buenas tardes no cabe duda de que en este día en este día es para mí un honor poder dirigirme a todos ustedes y agradecerle que nos acompañen en este acto festivo y de hermandad en primer lugar quiero mostrar mi agradecimiento a los jubilados y a los que ya no están con nosotros y seguidamente a todos los trabajadores que comparten nuestro día a día y que nos ayudan con su trabajo y su dedicación vigilantes administrativos personal responsable de limpieza trabajadores de las distintas empresas que de una forma u otra realizan cometidos específicos en la jefatura a todos gracias también quiero destacar el trabajo del comisario don Fernando Calleja jubilado recientemente y que ha desarrollado a nivel de España y concretamente de Estepona una labor encomiable a lo largo de este año hemos continuado trabajando en grandes eventos y actividades de todo tipo tales como ferias festival de los álamos actividades deportivas culturales todas de gran asistencia en ellas se ha puesto de manifiesto la gran profesionalidad de nuestros agentes y el alto grado de coordinación con otros colectivos fuerza y cuerpo de seguridad y otros estamentos como por ejemplo con el incendio en Sierra Bermeja en el que se dio un gran ejemplo de compromiso y de colaboración apenas transcurrido unos minutos desde que se iniciara el fuego todos los servicios municipales policía local bomberos protección civil y distintas concesiones estaban plenamente activados y cooperando con la extinción del incendio igualmente otras administraciones y fuerzas y cuerpos de seguridad guardia civil policía nacional y policía autonómica colaboraron estrechamente con el centro de mando de Infoca cortando acceso y posteriormente desalojando núcleos importantes de población con traslados al albergue habilitado por el ayuntamiento en las inmediaciones hay que destacar también el orden y el civismo demostrado por estas personas desalojadas obedeciendo cada una de las indicaciones que se le iban impartiendo agradecer también a los agentes que prolongaron de forma voluntaria y solidaria sus servicios y a los que acudieron estando libres y agradecer por supuesto la presencia física del señor alcalde en cada uno de los puntos de actividad desde el inicio hasta altas horas de la madrugada su presencia infundió ánimos a los que intervenía y también calmó a los que estaban sufriendo las consecuencias del mismo permítanme que haga una mención también muy especial a la actuación llevada a cabo este año en materia de violencia de género desde que firmamos el acuerdo son 214 casos los que se nos han asignado 51 de ellos siguen vigentes podemos decir que hemos sido muy sensibles en dar respuesta adecuada y rápida en todas estas materias aportando personal cualificado y entregado a este objetivo quiero felicitar también a los tan justamente homenajeados en el día de hoy a todos los agentes de la policía local animándoles a que sigamos en la misma línea de trabajo y esfuerzo y también muy especialmente a los subinspectores y oficiales que se incorporan con tareas de responsabilidad del más alto nivel estoy seguro que desempeñarán su labor con brillantez y profesionalidad como lo supieron hacer en sus anteriores destinos para ir concluyendo quiero agradecer a toda la corporación y muy especialmente a doña Ana María Velasco por escucharnos siempre por su dedicación por su interés constante en potenciar esta jefatura de la policía local fruto de ello son mejoras en medios de comunicación en vehículos en aumento de plantilla nuevos chalecos y ahí seguimos y mis últimas palabras permítanme ustedes son para nuestro señor alcalde don José María García Urbano en primer lugar y aunque sea un poco extemporánea por su rotundo y histórico éxito tanto a nivel personal como de grupo en las pasadas elecciones municipales sabemos que este es el mejor incentivo para que sigamos trabajando con renovados esfuerzos ilusiones y constancia por nuestros vecinos y visitantes y en segundo lugar porque considera que la seguridad es una prioridad esencial y básica para la sociedad como nos demuestra cada día por lo que le convierte en un referente para toda la plantilla señor alcalde muchas gracias por todo el personal de este cuerpo de la policía local y ya sin más agradecerle a todos ustedes su presencia y que pasen un buen día entre nosotros y ya para finalizar y antes de oír los himnos de la policía local de Andalucía y de España que cerrarán la sesión tiene la palabra para cerrar este acto el alcalde de Estepona don José María García Urbano pues muy buenas muy buenas tardes si las palabras del jefe de policía don Alfredo Torres estuvieran por escrito yo descontando las que iban referidas a mí en este momento las suscribiría y mis palabras serían las que él acaba de decir porque no puedo estar más de acuerdo con todas las que nos ha dirigido así que felicidades también por ese cúmulo de facultades que tiene que las pones al servicio de esta ciudad y que diriges con esa diligencia y esa dedicación intensa a todo el cuerpo de compañeros que está aquí a estas horas del día de ayer hubo una intervención rápida decidida y coordinada de la policía local y de la policía nacional y en apenas cinco minutos un acontecimiento que pudo tener una trascendencia inimaginable sin embargo las personas que tuvieron un ánimo delictivo viendo esa rápida actuación de los dos cuerpos pues esa coordinación optaron por desistir de su intentona y todo quedó afortunadamente en un pequeño flash en la televisión dicho esto que lo digo expresamente para felicitarnos todos porque afortunadamente no hemos sido noticia por algo negativo sino precisamente por esa actuación rápida decidida y coordinada la subdelegada del gobierno hoy homenajeada estaba atenta especialmente desde el segundo número uno y la verdad que todo salió muy bien pues mis palabras tienen que ser también de felicitación de gracias de gratitud a los que habéis decidido acompañarnos en el acto y de felicitación individual a todos los que en este momento habéis sido condecorado no me resisto a dirigirme una vez más a quien después de 40 años prestando servicios a España a la localidad y a España no es fácil y personas como tú ya no se van a dar más porque el acortamiento legal que se ha producido en la edad de jubilación de los miembros de la policía local por toda España va a ser francamente técnicamente imposible que personas cumplan los 40 años de dedicación al servicio ha habido también una anécdota y es que el speaker él mismo se ha adjudicado de una medalla hoy así que yo me lo guiso yo me lo como hemos tenido también hemos tenido también pero ha dirigido el acto igual de bien que lo hace cada año y es cierto y es cierto que la seguridad tiene que ser siempre la prioridad en el sentido más amplio de la palabra una ciudad turística es imposible que lo sea si no tiene unas dosis de seguridad objetivas pero también lo que llamamos la sensación subjetiva de seguridad no solamente son los datos estadísticos sino también que las personas tengamos esa sensación de que puedes ir por la calle y no te pasa nada esa sensación subjetiva tan importante la verdad que en esta ciudad y gracias a vuestro trabajo a vuestra coordinación esa sensación subjetiva está muy generalizada y la seguridad hay que tomarla en un sentido muy amplio de la palabra una ciudad cardio asegurada también la seguridad la salud la salud la prevención de la salud también tiene mucho que ver con la seguridad en general y por eso hoy se ha homenajeado a dos personas que precisamente han sido pioneras en nuestra localidad en instalar esos desfibriladores en dar los cursos de formación a las personas que pueden manejarlo y hoy Estepona puede decir que en muchísimos puntos en muchísimos puntos y por supuesto en todos los centros educativos en todos los lugares importantes de la ciudad Estepona sin duda ninguna es una ciudad cardio asegurada así que un aplauso muy especial por favor para ellos gracias muchas gracias no debo no debo abusar de la palabra para dedicarme de manera individualizada a cada homenajeado sabéis que tenéis mi afecto y mi reconocimiento personal todos vosotros así que vaya un apoyo y una felicitación general muy especial a los miembros de la Policía Nacional don Pedro al frente de esa unidad de helicópteros que está con nosotros en las duras y en las maduras has estado con nosotros en los incendios en las inundaciones pero también en algún momento donde la vida nos resulta más agradable nos apoyáis también en las navidades y en muchos momentos y estáis ahí siempre en los grandes acontecimientos festivos de la ciudad también vuestra presencia contribuye a esa sensación subjetiva de seguridad así que muchísimas gracias a Mario a Pedro a todo el cuerpo de Policía Nacional a todo un aplauso hemos homenajeado en el día de hoy al conde Rudolf von Schoenburg el conde Rudi como es conocido en nuestra zona toda España debería homenajear a él y a personas como él toda Andalucía toda Málaga toda la Costa del Sol y Estepona lo está haciendo en el día de hoy es una persona él junto a otros son los que han sido han ayudado a que esta zona sea lo que es han coadyuvado a que sea más conocida en el exterior han ayudado a la promoción a dar la buena cara la buena imagen de nuestra zona de nuestra España de nuestra costumbre de nuestra forma de ser de todas las virtudes que tenemos en esta zona él y personas como él durante décadas han coadyuvado ya digo a que la zona turística que es la Costa del Sol que es Marbella que es Estepona que somos todos nosotros pues esté en el lugar mundial en el que está y por eso digo que toda España debería reconocerle el nombre de España lo ha llevado por toda Europa el nombre de Andalucía el nombre de la Costa del Sol es una persona que ha prestado grandes servicios también a la comunidad educativa presidiendo la fundación del colegio alemán durante varias décadas y ahí he tenido el honor de acompañarle en el patronato durante una quincena de años pero también es una persona que ha defendido los valores democráticos la solidaridad la concordia él junto a su mujer la princesa María Luisa son los fundadores de la fundación Valga Redundancia Concordia que tan buena labor ha hecho hace en toda la zona también en Estepona en la prevención de la lucha contra el SIDA pues por todas estas razones por muchísimas más que podría añadir pero no debo abusar como digo de estas palabras por muchísimas razones toda España debería homenajear al conde Rudolf von Schoenburg hoy lo hace Estepona muchas gracias y ha sido también para mí es un honor que nuestra subdelegada del gobierno actual doña María Gámez como ella ha dicho vinculada en el aspecto personal por ser hija de la persona que estaba al frente de la luz que alumbraba a los barcos y a todas las personas del mar su padre era el farero de esta ciudad cuando ella era pequeña sus primeros años sus primeros recuerdos como acaba de decir pues se fueron en Estepona está aquí hoy y ha sido reconocida no por esto no por haber tenido vinculación personal que la tiene y tiene su importancia sino por dedicación a la vida pública décadas también de dedicación a la vida pública personas como María Gámez con esa lealtad tremenda a la institución que representa a los ciudadanos a los que sirve y al país en el que vive ese es el tipo de políticos que tiene que haber en España yo desde que la conocí que la conocí desde mucho antes que ella me conociera a mí tú estabas en la vida pública yo no estaba pero he podido seguir tu trayectoria impecable impecable en todos los sitios en los que has estado así que el pleno por unanimidad llevo este nombramiento y fue así reconocido estoy realmente honrado de que hayas podido aceptar y de que hayas podido estar en el día de hoy sabiendo de tus múltiples ocupaciones también cuando ha habido un incendio la subdelegada ha estado ahí también cuando ha habido unas inundaciones la subdelegada ha estado ahí pero también cuando ha habido que organizar algún tema de costas de carreteras algo que dependa de su subdelegación también ha estado ahí así que con todo el merecimiento has recibido este reconocimiento María muchas gracias y he dicho que suscribí a todas las palabras de mi jefe de policía así que suscribo desde la primera a la última y por tanto siempre está bien siempre está bien concluir un acto como este con un ¡Viva España! ¡Viva! Muchas gracias A continuación se van a oír los himnos de la policía local de Andalucía y de España solicito de los uniformes que se pongan todos nos ponemos en pie pero los uniformes sin gorra y en posición de firme gracias ¡Viva España! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!